¿Sabías que puede ocurrir un picor generalizado de la piel sin lesiones ni cambios en ella? Este tipo de picor generalizado es un síntoma médico importante que debe tomarse tan en serio como la fiebre. No te pierdas este vídeo. ¿Has visto la película Caro diario del director italiano Nanni Moretti? Esta película tiene tres partes diferentes y en la tercera titulada Médicos explica la historia real del propio director de la película y ayuda a comprender mejor cómo se siente una persona con picor persistente sin que haya una enfermedad de la piel reconocible. Y sobre todo narra de manera brillante la odisea y frustración de un paciente en busca de un diagnóstico para un picor inexplicable sin lesiones en la piel. A través de esta experiencia personal Moretti nos muestra la desesperación y el agotamiento que pueden acompañar a una afección persistente como el picor. Si te interesa el tema que voy a tratar te recomiendo ver el capítulo de esta película. Y es que cuando el picor, la picazón o más técnicamente conocido como prurito, afecta gran parte del cuerpo y se acompaña de lesiones o cambios en la piel, el diagnóstico suele ser más sencillo y el picor se considera un síntoma consecuencia de una determinada enfermedad. Sin embargo, cuando el principal problema de la persona es el picor general o extenso y no se observan lesiones visibles en la piel, salvo quizás algunas marcas por el rascado, estamos ante un picor o prurito primario. También se habla a veces de prurito sin emateria, un término médico que se refiere a la sensación de picor o comezón que ocurre sin una causa o materia aparente, es decir, sin lesiones visibles en la piel o sin una causa dermatológica evidente. Este tipo de picor puede ser muy frustrante para pacientes y médicos porque no se asocia con ninguna enfermedad de la piel claramente identificable como por ejemplo un eczema o una urticaria. Debido a su naturaleza en específica, el diagnóstico y tratamiento del prurito sin emateria puede ser complicado y a menudo requiere una evaluación médica exhaustiva para descartar las posibles causas subyacentes. En estos casos es fundamental investigar si hay alguna causa externa o una enfermedad interna que esté causando este síntoma. El prurito sin emateria es un síntoma importante que puede estar relacionado con la aparición inminente de enfermedades de la piel. Esto puede ocurrir raramente en varias enfermedades de la piel. Por ejemplo, en las etapas más iniciales del pencidioide ampolloso, una enfermedad de la edad senil que produce ampollas en la piel. O en la dermatitis herpetiforme, una enfermedad autoinmune asociado con la enfermedad celíaca que puede causar un intenso picor antes de que aparezcan las erupciones cutáneas típicas. O en el líquen plano, otra enfermedad inflamatoria que puede presentar picor intenso antes de la aparición de las lesiones características en la piel. Y en la mastocitosis, en la que puede aparecer un picor intenso antes de que aparezcan las típicas manchas marrones. Además de estas condiciones dermatológicas, el prurito sin lesiones visibles también puede estar asociado con varios factores. A continuación, voy a repasar las causas del picor generalizado primario según sean de origen externo o interno, es decir, según se originen fuera o dentro del cuerpo. Empezamos con las causas externas. El prurito generalizado de causa externa no siempre es fácil diferenciarlo del prurito interno o originado en el cuerpo. Aunque son muchas y variadas las razones externas que pueden provocar esta sensación general de picor, pocas de ellas lo hacen durante un tiempo prolongado. Por tanto, la duración limitada del picor es lo que ayuda a distinguir lo mejor de las causas internas. El clima. La piel seca puede causar picor porque permite que algunos irritantes penetren y provoquen esa sensación. En invierno, especialmente por el uso de calefacción, la humedad del ambiente se reduce mucho y hace que la piel se deshidrate fácilmente. Este problema es más grave en personas mayores, quienes también suelen beber menos agua. El aire acondicionado también puede causar picor debido a la sequedad que produce en el ambiente. De la misma forma, un exceso de humedad puede causar picor en algunas personas al facilitar la retención de sudor. Los cuerpos extraños. El contacto casual e involuntario con pelos de algunos animales, espinas de cactus o fibras de vidrio puede dejar pequeñas partículas en la piel que provocan picor. También en ambientes industriales la exposición a polvos de alumina o fibras de vidrio puede causar brotes de picor en esos grupos de personas. El plurito acuagénico. Esta frecuente situación debe diferenciarse de la urticaria acuagénica o colinérgica y del plurito secundario a la enfermedad llamada policitemia vera. Este tipo de picor aparece después del contacto con agua, sin importar su temperatura en personas que por lo demás están sanas. A diferencia de las urticarias asociadas al agua, aquí no hay lesiones visibles en la piel. Sin embargo, se pueden observar niveles elevados de histamina en la sangre y suelen responder bien a medicamentos antihistamínicos. Los insectos. Las picaduras de insectos pueden causar un picor intenso que persiste incluso después de que la picadura haya desaparecido. En raras ocasiones una picadura múltiple puede desencadenar un picor generalizado sin ningún signo visible en la piel. Veamos ahora el plurito sin materia originado por factores internos. Aunque sólo una décima parte de los casos de plurito sin materia se deben a una enfermedad interna o sistémica, su potencial gravedad hace que sea esencial evaluarlo con detalle. Las causas sistémicas pueden ser diversas y también existen medicamentos que frecuentemente están asociados a plurito sin materia. Las infecciones. El plurito generalizado puede ser un síntoma de diversas infecciones víricas y parasitarias. Varios virus pueden causar plurito generalizado. Algunos de los más frecuentes son los virus responsables de enfermedades como la varicela, el sarampión y la rubeola. En estas infecciones comunes, especialmente en la infancia, el plurito se asocia con la respuesta inmunitaria del cuerpo al virus y la inflamación resultante. A veces las lesiones cutáneas características de estas infecciones pasan desapercibidas, pero causan picor general. Por ello el plurito puede comenzar incluso antes de que las lesiones sean visibles. Además de estas enfermedades clásicas, otros virus como el virus del Zika y algunos tipos de hepatitis también pueden causar plurito generalizado. En estos casos el picor suele ser un síntoma secundario a la reacción inmunitaria y a la liberación de mediadores inflamatorios en la sangre. Este tipo de picor también es característico de las infestaciones por parásitos. Por ejemplo en la triquinosis, que es una infestación por gusanos de los músculos adquiridas por consumir carne de cerdo de caza contaminada. O en la oncocercosis o ceguera de los ríos transmitida por la picadura de moscas negras donde a la larga se acumulan larvas que producen problemas graves en los ojos. También en la quinococosis, en la que se forman quistes en el hígado y pulmones que si se rompen provocan una reacción alérgica aguda con picor intenso, fiebre y dolor abdominal requiriendo atención médica urgente. También la esquistosomiasis, otra infestación por gusanos contraída al estar en contacto con agua dulce contaminada. Puede causar picor general cuando las larvas penetran en la piel y síntomas graves en el hígado. Las enfermedades metabólicas. El picor general puede ser uno de los primeros signos de la diabetes mellitus. Se sabe que los pacientes diabéticos tienen un umbral para el plurito disminuido. En pacientes con diabetes el picor no está relacionado con la gravedad de la enfermedad, pero mejora con un buen control de la glucosa en sangre. Las personas con hipertiroidismo o enfermedad de Kreis y otros problemas del tiroides a menudo experimentan picor que mejora al controlar la enfermedad. Los estados de hipotiroidismo o disminución del funcionamiento del tiroides también pueden causar plurito debido a la sequedad de la piel, aliviándose con el tratamiento con tiroxina. El embarazo. Algunas mujeres embarazadas especialmente en los últimos meses pueden tener plurito sin lesiones visibles en la piel. Esto se asocia con problemas hepáticos debido a la colestasis provocada por las hormonas del embarazo. Este picor suele desaparecer después del parto. Un cuadro similar puede ocurrir con el uso de anticonceptivos orales. Las enfermedades del hígado. La obstrucción de los conductos de la bilis en el hígado o colestasis siempre provoca picor. Algunas investigaciones sugieren que ciertos metabolitos del colesterol podrían estar involucrados. El picor es común en la colestasis hepática inducida por medicamentos y también es un síntoma principal de la cirrosis biliar primaria y puede ser el primer signo de obstrucción biliar extrahepática secundaria a un cáncer o a la colitis ulcerosa. Las enfermedades del riñón. El picor general sin lesiones es común en pacientes con insuficiencia renal crónica o en hemodiálisis afectando hasta el 40% de los casos. No parece estar relacionado con los niveles altos de urea y podrían influir factores como el hiperparatiroidismo o funcionamiento elevado de las glándulas paratiroides, la sequedad de la piel, la proliferación de algunas células como los mastocitos y los altos niveles de magnesio en sangre. Curiosamente un trasplante renal puede aliviar el prurito y en otros casos se puede intentar tratamiento con colestiramina oral o fototerapia con luz ultravioleta. Los trastornos de la sangre o de los ganglios linfáticos. Las personas con deficiencia crónica de hierro a menudo experimentan picor general que mejora con la reposición de hierro. En pacientes con la enfermedad de la sangre por aumento descontrolado de clábulos rojos llamada policitemia vera el picor aparece típicamente después de la ducha. También puede presentarse en enfermedades como el linfoma de Hodgkin que fue el diagnóstico final del director de cine en Annie Moretti y también en otras condiciones hematológicas o de la sangre aunque su causa es desconocida. De hecho hasta un 30% de los pacientes con linfoma de Hodgkin pueden experimentar prurito intenso que puede ser un signo precoz de la enfermedad. El tratamiento del linfoma alivia este síntoma. Las neoplasias viscerales. El prurito puede ser una manifestación de diseminación del cáncer cuando el tumor invade la piel y aunque es raro su causa no está clara. Se asocia más frecuentemente con adenocarcinomas y carcinomas de células escamosas. Las enfermedades neurológicas. Algunos trastornos neurológicos pueden causar picazón general aunque suele ser localizado. Por ejemplo los pacientes con esclerosis múltiple pueden experimentar episodios de picor debido a la activación de la sinapsis en áreas de desmilenización parcial. Las enfermedades neuropsiquiátricas. Cualquier tipo de prurito puede ser intensificado por el estrés emocional. A veces el picor es el único síntoma de un estado de tensión. En raras ocasiones puede presentarse como alucinación táctil en casos de parasitosis delirante o una manifestación de psicosis hipocondríaca. En resumen el prurito sin lesiones visibles en la piel puede ser un síntoma de una amplia gama de enfermedades. Tanto dermatológicas, ambientales como internas. Lo que a menudo hace necesario un enfoque diagnóstico exhaustivo para identificar la causa subyacente. Aunque muchas veces no está relacionado con enfermedades graves, en algunos casos puede ser una señal temprana de condiciones más serias que requieren atención médica. Por eso es importante no ignorar el picor persistente y buscar ayuda profesional si éste se mantiene sin causa aparente. Espero que este vídeo te haya sido útil para entender mejor el prurito general sin lesiones en la piel o prurito sin hemateria y sus posibles causas. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información puedes dejarnos un comentario. No olvides dar al me gusta y suscribirte a nuestro canal para más información y contenido sobre salud y bienestar. Hasta pronto. ¡Gracias!